Y me dice, me van a intubar hoy. Me dijo, pero nos vemos en una semana. En una semana voy a estar bien. Y sale el médico de guardia y me dice, ¿qué es de ti? Le dije, es mi papá. Me dijo, prepárate porque ya va a morir. Yo me casé también muy joven. Ah, ok. ¿Y te casaste antes de tu relación con Laura? Sí, me casé cuando tenía aproximadamente 24 años. Yo estaba en una depresión terrible. Y le apliqué el, no eres tú, soy yo. Le dije, no puedo estar contigo porque estoy mal. Yo a diario llegaba al trabajo a llorar a la casa. De hecho, cuando Paco me dice, ven, te quiero como mi conductor. Yo dije, pero yo tenía un programa en la XCQ que se llamaba Los Amigos del Volante. Y era para microbuseros y taxistas. Es que el sarcasmo que tú tienes en ese programa, yo lo quiero cuando demos noticias. Laura me dejó muy claras las cosas desde mi principio. Ella es la que no se quiere casar. No, no, ella me dijo, yo sí quiero formar una familia, yo sí quiero ser mamá. No me vas a preguntar ni tiempo. ¿Y tú qué onda? Claro. O sea, tú eres el que no se ha querido casar, cabrón. Mira, a mí no me gustan las bodas. Y un día mi papá me cuenta de su vida íntima con sus amantes. Venga la alegría, a mí siempre me ha parecido una producción muy impresionante. Es un circo de diez pistas. Pero también es la hoguera de las vanidades. Rob me all my crap and leave me in the dark.